Queremos soberanía política, queremos llegar a la justicia social, tenemos que aplicar una política distinta a la que aplicó Macri. Gracias, Presidenta. Pero, ¿por qué, Naydor? Si los escuchamos, usted dice lo que quiere del peronismo, de nosotros, me agravian a mí cuando hablan, yo los escucho. Bueno, usted no, pero sí, alguna u otra u otro. Y la verdad que ustedes se comportan como barra brava. ¿Por qué hacen esas cosas? Sí, mírelo. Explique el sentido de su voto, diput... Aclara el sentido del voto. Muy maleducados. Horribles.